Ahorita vamos a sus posiciones ¿Están listos? A ver Venga Cinco, seis ¿Qué están haciendo todos? ¿Qué están haciendo todos? Perdón Disculpamente Pensé que eras Bueno, perdón No, no, eso ya está ocupado No te podés Sí, lo sé ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué se supone que vamos a estar haciendo? Patinar, ¿no? Estamos felices de regresar a nuestra pista Estamos de menos estar aquí Me alegro mucho, pero se tienen que ir ya a mí ¿Pero por qué? Porque a mí nadie me pidió permiso Gary, pero no nos puedes echar de la vista ¿Cuál es el problema, Gary? ¿No era que a partir de ahora los chicos iban a poder usar la pista? Sí, pero no siempre Pero eso no fue lo que acordamos Firmamos un contrato y tenemos que cumplirlo, ¿no? Lo mismo digo, Juliana Hagamos un remember Hagamos un remember Te voy a recordar que firmamos un contrato donde yo puedo entrenar a los chicos de roller Y ellos pueden usar la pista mientras los red charts no estén A ver, el contrato dice que los chicos de roller pueden usar la pista si yo lo permito Y a mí nadie me pidió permiso, así que no están cumpliendo con lo que acordamos No, permiso Sí No, esto no está en el contrato No, no, no Eh, yo no leí nada, solo eso Bueno, lo podés leer ahora Ahí, fíjate Acá, la última página Ahí No, 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 puede ser Bueno, no es mi culpa si no lo leíste con mucha atención ¿Lo leí con mucha atención, Gary? Yo leí esto millones de veces con muchísima atención Y no estaba esa cláusula Vos la pusiste después que yo firmé ¿Pero qué está diciendo, Juliana?